Así le digo yo a la chenta vez, chenta con pantalón Ajá, y tenis le digo yo Es que mucha, toda la noche O sea que está mala Con razón que estuvo ayer, estaba peor Ay yo, había estado más que os Ahorita no va a quitarlo Hasta los ojos, le mira a mi chau Ajá Me voy a poner aquí para que se vea más calidad Más clara Ni se ve más clara ¿Por qué no se encaraman encima de su rostro? A ver más A ver más A ver más A ver más Sí, pero molesta siempre la claridad de allá Siempre ¿Para allá? ¿Para allá si no? Pásese para allá O que se pase nomada que va a hablar Tío, detenga México Es que la Ingrid estaba asustada Hace un par de días ¿No va a asustada no? ¿Por qué? Porque las personas me tienen algo que ustedes me encuestan Ah, pero igual, ¿verdad? Pero cuando la persona no tiene nada que ver, ¿para qué se va a asustar? Yo no estaba asustada ¿Va a molestar entonces? Sí, enojada sí estoy, ¿verdad? Porque imagínense, pues, cosas que uno no ha hecho, pues, y para que lo culpen a uno está mal también Pero es totalmente diferente, pues, que uno se ha asustado en decir, ah, ya me descubrieron o algo así Nada que ver, ¿va? Lo que sí estoy es enojada un poquito, ¿verdad? Este, con las personas, ¿va? Chenta, viera que Yo no sé si usted ya vio el video Este, el video donde Roma, pues Me dice de que yo estoy vendiendo información Y yo como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Ah, ya hicimos un video ya Investigue bien Ya hicimos un video con él Y casi todas las personas dicen que usted y Trucha Es uno de los que venden información Ah, sí, dicen que ustedes dos son No, ya hablé con él, ya no sé si ya hicimos un video con él Hasta ya lo subió ya Sí, ajá, yo creo que sí lo vi Entonces, a eso lo que yo vengo, ¿verdad? De que sí estoy molesta, pues Porque, imagínese, pues A mí me están acusando Y yo estaba, estaba leyendo comentarios, ¿verdad? Este, de ahí en ese video, pues Que dicen, va, que es la chenta y Trucha Y con ellos, pues yo estoy molesta Con esas dos personas de acá Entonces, por eso de que yo vengo a A decirles, ¿verdad? De que, de que sean sinceros, pues Y que si eso es, pues que lo aclaren, pues Ajá Ajá, ¿por qué? Como si caen con mentiras Si hay pruebas, entonces Pues sí Ahí sí que tienen que aclarar eso Exacto Gracias Voy a llamar a Trucha ¿Qué hicieron este video? Ah, sí Ya hicieron un video, pero no sé de dónde Sí, eso ya está Ah, pero eso es aparte, ¿verdad? Yo lo que vengo es de que en ese video, pues De que, porque el Roma, pues No se da cuenta bien primero Que, que me sigue bien primero, pues Y de ahí, pues que me acuse, ¿verdad? Porque como, en ese sentido, sí estoy bastante mal Yo, ¿verdad? Porque, imagínese, para acusarme de algo Que yo ni en cuenta Ahí sí que por más necesidad que yo tenga Tampoco voy a hacer eso, pues Estar vendiendo información, ¿verdad? Porque eso, pues, tampoco se hace Ajá Claro ¿Y por qué fue loco? ¿Sabes por qué lo voy a llamar? Como a los dos están metiendo... A los dos están culpando, ya ves Ajá, como le dije, va, que uno va aquí La mayoría de comentarios ahí están Solo porque le dije Ah, lo que tenía el número también la Marta Ah, sí De la lobita de, ya, pero Sí, porque usted... Pero hasta ahorita lo tengo, ese número, pues Cuando yo voy a hablar con Roma, ese número lo tengo ¿De qué tiempo lo tengo? Por eso desde mucho más antes mandan información, dicen Ajá, sí dijo Roma ¿Pero qué información? Yo no he visto información que habla Ah, sí, dice Pero yo, si me pregunto, ¿y por qué yo tengo que decir? Si yo me he agarrado con la Y, ¿qué tienen que saber ellos? Sí Nada Pero digo yo que, como le estaba diciendo a Roma Aquí nadie ha salido de que a Roma lo estaban culpando Que él lo, lo agotó que le pegaran a la Griselda Ajá Y yo no he hablado esas cosas Yo sí se le dije a Roma ¿Por qué razón voy a hablar Castorito y trabajando aquí con ustedes, pues? Sí, ya tiene rato Voy, ya tiene rato ya La cuestión y por lo que la gente, este, la condenó, pues Del saludo que usted mandó Porque del saludo, de razón, odio Que me dijeron que le mandaban saludo Pero nada que ver que estoy diciendo Mire que Roma los pone a hacer esto O vamos, los vamos a agarrar con la Y O Roma los pone O alguien los dice Vaya No estoy diciendo, mire, porque los agarramos aquí Que no sé qué Ni un momento ha dicho yo Vaya, a eso vengo yo De que si por culpa de ustedes Pues porque en los comentarios Ya vieron que todas las personas dicen que son ellos Todos, entonces por culpa de ustedes A mí me dio mi regañada Roma fue diciendo Hasta me revisó mi teléfono Imagínese eso Ya es privado, pues Cosa de teléfono Usted le enseñó, pues Porque él no lo tomó Es cierto Pero él me dijo que se lo mostrara Ajá Ajá Entonces yo me lo saqué y se lo mostré Porque el que nada debe, nada teme Entonces se lo mostré Y él revisó todos mis contactos Y todo Imagínese pues Ya está bien, verdad De que no importa, verdad Que uno se lo muestre Pero igual le lo pidió O sea que sí Desconfía de mí también Pero está bien, verdad Pero que investigue bien Quienes son las personas Pues que hacen eso Ajá Porque por culpa de ustedes Imagínese todo lo que Lo que me Lo que me dijeron a mí, pues Pero Ahí sí que Como yo le digo Que llegue a fondo De todo eso Y también le están echando La culpa a Trucha Porque como ven Que él carga siempre El teléfono en la bolsa Dice, saber, verdad Yo leí comentarios de eso ¿Qué opinas Trucha? ¿Cómo de qué? Que no, amor Que nosotros pasamos información De lo que vino a decir Roma Hace día, hombre No, pero ¿qué información Le han dicho a ustedes Que nosotros hemos hablado? Saber No, porque si la gente Va a decir que uno Está pasando información Tiene que tener pruebas Ajá Eso es Primero Primero es esto De que uno no va a culpar La gente de un solo Y decirle Bueno, ustedes están hablando ¿Cómo yo voy a decir eso? Sin tener pruebas Es lo de lo mismo De la Griselda El mayor error Digo, yo no sé Qué dicen ustedes, verdad De que la gente Ya empezó a A agarrar todo eso, verdad De decir eso Es palabras Por el momento De que nosotros Cuando hicimos un video Dimos el saludo De esa persona Pero de ahí En ningún momento Me han dicho Mira ¿Sabes algo? ¿Qué es lo que está pasando En jabalíos? Nada A mí nadie me pregunta Nada Ni hasta ahorita Y si me preguntan No tengo nada ¿Por qué o qué decir Las cosas? Digo uno Porque Ustedes saben Que palabras Trae palabras, verdad Con una cosa Que uno dice Ya luego A veces las personas Ya malinterpretan Pues Lo entienden Al revés Y por eso yo Cuando me preguntan Algo No sé nada Y eso es todo Pues sí ¿Qué información Sé yo? No sé nada Pues sí Igual yo Informaciones ¿Qué información Puedo dar yo? Sí, porque mira A veces ofrecen Hasta dinero Pero Pero Me fuera a ofrecer dinero De ellos Nadie No tuvieran buen carro Una moto Nuevito Pero ¿Qué? Nada que poquito Por bastante Tal vez Salguense Tal vez Tal vez A daily Se vende Porque Está diciendo Pues sí A veces Mandan dinero Le estoy diciendo Yo Tal vez Ella está vendiendo Porque Ella está diciendo El tío Está diciendo Que si por bastante Usted sí Pasaría información Si le mandan Para un carro Está diciendo Sí ¿Por qué? ¿Por qué? No sé nada Bastante Sí Si yo fuera Interesado De dinero Yo mismo Fuera Mandaba Mi foto Mía Y yo Recibí De esos Dinero Vaya ¿Por qué? Estaba Porra Para hablar Por daily Yo no dije Nada El tío Fue No el que dijo Y por bastante Sí le dijo El tío Yo nomás Estoy repitiendo Lo que dice El tío Y el tío Solo se mete a hablar Y él es hombre No debía estar Hablando Si a mí Si a mí Me gustara El dinero ¿Cómo no? Hay facilidad Para hacer dinero Pero no Yo Ahorita Lo tenemos El dinero Y a mañana No lo tenemos ¿A quién? ¿A quién le gusta El dinero? Me gusta Pero ganarlo Normalmente No es porque Me lo están dando ¿Ya? A todos Nos gusta el dinero Sin el dinero Pero yo digo Vender mi foto Eso es lo que estoy diciendo Como dice Como dice el tío También Que yo Por el dinero Yo me voy a vender A dar información Para nada ¿Quién me saco? ¿Quién me saco? Yo me quedo condenada Por ahí Y la Y No jajan Por la chenta Fue la que dio información Y a mí me están metiendo Sí porque En los comentarios Todas las personas En los comentarios Que lo dijeron Que lo quieren decir Pero como De Dios Digo yo No sé Porque hay que Todos Y hay gente Nosotros Ni en cuenta Todos los comentarios Para ellos Está de que ellos ¿Cómo dicen? ¿Cómo voy a traicionar A Romario? ¿Cómo van a pensar Ustedes que voy a traicionar Como muchos Dicen Están traicionadas A Romario Y un momento Estamos traicionadas Nosotras a Romario Traicionar Como dice Voy a estar hablando En otro canal O me voy en otro canal Hablando de él Cómo se porta Cómo Tal vez no es así Eso es traicionar Ustedes Imagínese No estamos hablando De marido Estamos hablando Del canal Fue Del trabajo Hablamos con Roma Ya lo arreglamos Todas esas cosas Si es fiel ¿Por qué no dices Si yo soy fiel a Roma? Lo que quiere Como le digo Si no dice Como me está acusando Que yo hablo de Roma Que yo hablo de eso Si para hablar a personas Me voy a un canal Y aquí lo hago ¿Por qué? Hasta su canal Lo puede hacer Imagínese Para que suba Vista mi canal ¿Por qué? Uno va por las vistas No va uno Porque tal vez No es en realidad Que uno anda hablando Las mierdas Bueno ahí sí que Hoy en día Todos lo saben Ustedes Aunque por Es muy oculto Que a uno Las cosas Todo se sabe Y eso hay que Estar consciente Pero como vamos Puede que Si uno está haciendo Algo malo Y el día Que piensan ustedes Que uno está haciendo eso Pues como dices Decimos siempre Que traer pruebas No hay que culpar De un solo Que no lo culpen A uno sin pruebas Igual como Me dijo Roma A mí De que yo era Y mira Yo le dije Que investigara bien Que me trajera pruebas Que trajera audios O mensajes O no sé Con mi número Y mi voz Entonces ahí sí Que me dijera Que yo soy Pero mientras También él no me puede Decir nada Porque a veces Que no hay nada Claro Y porque ese día No mostró pruebas No No hay que pruebas Como que dijera Ay mira Y a Vicenta Que está hablando Esto Que ya lo fueran Subida en videos Hasta ahorita Estoy hablando Yo con esa persona De que por ejemplo Que si Que si Rato menos Si Roma Trae pruebas De que yo He hablado mal De él Yo hasta La mano Le doy Y entonces Pues él Sabrá Que es lo que Va a hacer Conmigo Pero sí Yo soy Sincero En decir Lo aceptaría Sí Claro Pero como yo sé Que no estoy Haciendo nada Pues sí Aunque se siente limpio Ni jabón Necesita Pues sí Conmigo Pueden decir A lo que Pueden decir Media vez No me traen Las pruebas No me da pena De nada Porque yo sé Que no estoy Haciendo Al menos Que trajeran Pruebas Ahí sí Entonces sí Es cierto Lo que Están diciendo Que yo lo estoy Haciendo Pero como no Y eso es la gente Lo que Nomás se inventa Las cosas Para que digan Ah puta Ya lo vamos A pisar Hay muchas personas Que están haciendo Unos videos Ahí que Nos van a pisar Y nos van a pisar Está bien Pero ni me Ustedes solo van a esperar Pero nosotros A Dios lo dejamos Porque nosotros Lo que me preguntan Es por qué O qué Dicen las cosas Sí porque Si uno hace algo Uno va a tener miedo Pero si no hace nada Pero yo sé Que no le digo Nada a nadie Digo Sí Sí Más que todo El error de ustedes Por mandar el saludo Que hicieron Sí porque de ahí Los comenzaron a juntar Exacto Y solo por eso Fue verdad Y Y no entiendo Verdad Por qué razón Hacen esas cosas Pero que Ustedes tienen Alguna amistad Con la persona Esa Alguna amistad O comunicación Pues sí Porque como si Le mandaron salud Es porque Hablan con él Son amigos O algo así Sí dijeron Que nuestra amiga Dijeron así En el saludo Sí porque Ella llamó Una vez Dijo Que le mandaron Un saludo Pues lo mandamos Pero en ningún momento Ha estado hablando Cosas así Que se diga Que hablando de Roma Hablando lo que pasa aquí Que tienen que saber Si como les digo Yo soy pelado Para decir No es hasta ahorita Estoy trabajando En el canal Ya tiene tiempo Y de que tiempo Y de que tiempo Que rato Lo conozco yo De esa señora De cuando Cuando yo andaba Vendiendo pescado Cuando el primer video Que subió de Roma Ella agarró Mi número Que si nosotros Hubiéramos hablado Algo mal De ustedes O que se yo Quizás pienso en eso También O de Roma Y todo eso Yo sé que De rato menos Ya hubiera salido Eso Ya sale Eso hubiera salido 100% Se lo mandan A Roma O alguien O sea En llamada A como sea Pero 100% Ya hubiera salido Eso O no creen Eso ustedes Usted sabe Usted sabe Que ahorita Ahorita está La ciencia La ciencia Ya está avanzadísima Ya Entonces Como no No vas a llegar A saber a la persona Si habló Bien o mal Entonces Lo que yo digo No me preocupo En nada Porque no va a haber Ni una prueba Para nada Para culparnos Así Así Simple y sencillo Está bueno Pues entonces Ya aclarada La situación Si No va